Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ered Barcoy y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio de este libro que se llama Resultados Extraordinarios de Bernardo Estamateas. Así que vamos a comenzar con este video. Resultados Extraordinarios. Resultados Extraordinarios de Bernardo Estamateas Así que vamos a comenzar y este es el punto número 2 del capítulo 2 de este libro maravilloso. Dice, factores que limitan nuestros sueños. A veces en nuestro carácter no desarrollamos todos estos elementos indispensables para alcanzar más inteligentemente y sin tantos quebraderos de cabeza nuestros sueños. Pero en cambio desarrollamos hábitos o actitudes que nos limitan la capacidad de poner a trabajar en un 100% nuestra inteligencia. Los llamaremos factores limitantes y son los siguientes. Primer factor limitante dice la queja. Hay personas que se quejan todo el tiempo haciendo de esta actitud uno de los principales obstáculos en el camino hacia la meta. Quizá te has encontrado con personas que efectivamente se quejan todo el tiempo y se quejan de todo que del gobierno, que de su familia, que de su vida, de su trabajo. Y la queja es algo que va a limitar a que tus sueños se cumplan. Dice, el 80% de las limitaciones que el ser humano siente están dentro de él. Principalmente, volvemos a lo mismo, en su mente. Todo está aquí adentro. Entonces, la queja es algo que no te va a llevar a ningún lado. Otro factor que te limita a cumplir tus sueños es la pasividad. La padece la gente llena de miedos. El miedo paraliza y no deja avanzar. Dice, hay individuos que dicen, no voy a poder estudiar, no puedo ahorrar, no puedo progresar. Desde luego, no son las frases más adecuadas. Estas frases solo están determinando tus límites. Aquí, los límites los estás poniendo tú. Esa pasividad. De pronto dicen, no, es que, ¿para qué lo hago si no lo voy a lograr? ¿Para qué me esfuerzo si no lo voy a conseguir? Y entonces, te quedas prácticamente parado. Eres muy pasivo para poder conquistar tus sueños. Y debes ser agresivo. Debes de ir a conquistarlos. Debes de estar dispuesto a conquistar eso que tanto anhelas y que tanto te has propuesto. Debemos tener en cuenta que mi manera de ser me alejará de la gente o me acercará a ella. Con tu manera de ser puedes abrir o cerrar las puertas de tu vida. El problema no está en el afuera, sino en el adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, algo muy importante es que tienes que arriesgarte. Tienes que aprender a tener buenas relaciones sociales. No puedes ser pasivo para conquistar tu sueño, sino que tienes que ir en busca de ese objetivo que te has propuesto. Y como dice aquí, depende de la manera de ser de cada persona que va a alejar o va a acercar a aquellas personas que son importantes y necesarias para conquistar su sueño. También otro factor que limita el cumplir nuestros sueños es la desconfianza. Una persona desconfiada piensa que todo se lo hacen a propósito. Que todo lo hacen en su contra. Y a la desconfianza no hay que superarla, sino quebrarla. También hay personas muy desconfiadas que van por el mundo desconfiando de todos. De la familia, de los amigos, de los conocidos. Y entiendo que a veces es difícil confiar en una persona. Pero no puedes vivir tu vida siendo una persona desconfiada porque eso te va a limitar. Siempre te va a limitar y nunca te va a dejar arriesgarte para ir tras ese sueño que te has propuesto. Así que, como dice aquí, la desconfianza no hay que superarla, sino hay que quebrarla. Vamos, atrévete a confiar en las personas. Atrévete a confiar en aquellas personas que te dicen que te van a ayudar. En aquellas personas que son confiables. En aquellas personas que conocen al Señor y que te pueden ir guiando para conquistar tus objetivos. También otro factor que te limita es la duda. Dudar es natural, pero tienes que desprenderte de ese hábito y aprender a avanzar a pesar del temor que puedas tener. La duda nos impide actuar, avanzar y conquistar lo que necesitamos. No dudes. Y dice aquí es natural. A veces la sentimos casi casi por instinto. Pero no tienes que estar dudando. Tú puedes lograr todo aquello que te propongas. Solamente tienes que poner un plan en marcha. Tienes que aprender a poner metas, objetivos claros. Metas, como decíamos, a mediano, a corto y a largo plazo. No dudes, porque la duda lo único que va a hacer es limitarte a conquistar tus sueños. Es cierto que a veces decimos es que yo creo que no soy capaz. Yo pienso que mi capacidad no es lo suficientemente grande como para conquistar esos sueños tan grandes que están aquí adentro. Y déjame decirte que sí, tú fuiste dotado y fuiste dotada con dones y con talentos que te van a ayudar a conquistar ese propósito. Por el cual has sido formado o formada. Así que no dudes, hay que quebrar la duda. Hay una frase aquí que me gusta. No dudes más. Ese deseo que explota en tu corazón, realízalo. Ya no te cuestiones tanto. Actúa. Solo lo que poseas en tu mente, espíritu y corazón es lo que verás hecho realidad. Ojo. Solo lo que poseas en tu mente, espíritu y corazón es lo que verás hecho realidad. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay duda? ¿Hay temor? ¿Hay desconfianza? Entonces no vas a poder lograr cumplir tus sueños. Hay que comenzar a trabajar qué es lo que tenemos y a cambiar el chip que está aquí adentro. Dice la duda es el elemento responsable del fracaso y los sueños frustrados. Ah, entonces hay a quien echarle la culpa. La duda es la causante del fracaso y los sueños frustrados. Lo dice aquí y efectivamente piénsalo y te vas a dar cuenta que es verdad. También otro factor que te limita es la competencia. Siempre andamos compitiendo, queremos demostrar que somos los mejores, que nosotros podemos conquistar todo lo que nos proponemos y a veces nos quebramos cuando vemos que otras personas sí lo logran. Y es que fíjate, la competencia, aunque a veces te lo manejan como es algo sano, tienes que competir porque así son las ventas, porque así es en este mercado. Bueno, tienes que saber que para conquistar tus sueños la competencia te puede limitar. Dice nunca compitas con nadie, solo contigo mismo. Ah, entonces la competencia no es mala del todo, siempre y cuando compitas contigo mismo. No necesitas ganar el sueldo que gana otro, sino más de lo que ganas ahora. Entonces ahí tienes un factor. Ok, no necesito el sueldo de fulanito, de menganito. Lo que necesito es ganar más de lo que gano ahora. Ahora no necesitas tener el cuerpo de la modelo de turno, sino bajar tu exceso de peso. Así de simple, verdad? A lo mejor efectivamente necesitas poner una dieta, necesitas hacer ejercicio. Necesitamos verdad hacer ejercicio. Necesitamos en todo momento hacerlo, pero la competencia nunca va a ser por querer ser como otra persona, sino para que le ganemos a este yo interno que a veces no nos deja avanzar y tenemos que competir todo el tiempo. Y creo que es la competencia más difícil que podemos encontrar en nuestras vidas. Dice también no te compares con nadie ni permitas que te comparen. No compitas, supérate a ti mismo. Te tienes a ti mismo para lograrlo. Ok, tú eres de alguna manera esa barrera, pero al mismo tiempo dentro de ti está ese campeón que puede vencer y que puede competir con esto que te impide crecer y entonces lo puedes vencer y puedes lograr tus objetivos. También algo que te limita es la parálisis. Uy, esto yo conozco a muchas personas que les pasa esta limitante. Dice no sirven las ideas sin acción. El 100 por ciento de tu potencial se ve cuando actúas. No sé si te ha pasado, pero a veces tienes unas ideas increíbles. Inclusive tienes en tu mente ese negocio que tú piensas puede ser un hitazo, puede ser un éxito así tremendo. Tienes en tu mente quizá un modelo de negocio, tienes en tu mente muchas ideas que pueden ser muy buenas y que si tú las llevaras a su máximo potencial serían de verdad un verdadero éxito. Pero dice que la parálisis no te va a dejar avanzar porque las tienes aquí, las tienes en tu mente, en tu corazón, son muy buenas, son maravillosas, son muy innovadoras, pero te quedas parado. No te mueves, simplemente te quedas aquí en la mente con todo eso y eso no te va a permitir llegar a tu destino, a ese lugar en donde vas a conquistar tus sueños. Dice sólo cuando descubras y superes lo que te limita ese proyecto y ese sueño volverán a nacer esperando ser concretados. Entonces lo primero que tienes que hacer es identifique esos limitantes. Son importantes identificarlos para poder vencerlos, para poder quitarlos de nuestras vidas. Ese limitante se tiene que hacer a un lado. Por consecuencia, dice cómo vencer la inseguridad interior, porque esos limitantes lo que van a poner en tu vida va a ser inseguridad. Y lo que tenemos nosotros que hacer es determinar qué es lo que está haciéndonos inseguros. ¿Y qué es lo que nos puede hacer inseguros? Personas con mucha imaginación. Dices, ay, ¿a poco eso es malo? No, no es malo, pero cuando la canalizas mal, sí. Dice, hay personas a las que les sale un lunar y ya piensan que tienen un tumor mortal. Hay otras que oyen un ruido fuerte y no dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué es ese ruido? Sino, ¡una bomba! Y la verdad es que hacen un pancho por un sonido que se escucha. Y así, con su imaginación, van más allá de lo que realmente sucede. Y cuando la imaginación, que es una capacidad muy poderosa, se usa para pensar lo malo, las personas se vuelven inseguras. Entonces, quizá esa mucha imaginación llevada a lo malo, te está trayendo problemas de inseguridad. Otra cosa que genera la inseguridad, individuos creados en familias inseguras. Dice, la inseguridad se contagia. Cuando estás cerca de personas inseguras, te contagias de ellas porque sienten todo lo que viven como un peligro. Entonces, si tú te juntas con personas inseguras o tú estás rodeado de personas inseguras, entonces cambia tu chip para que tú también contagies a aquellas personas, pero de algo positivo. Entonces, harás a un lado aquellas personas que te están contagiando la inseguridad. Personas heridas, también esto va a generar inseguridad en tu vida. Cuando una persona es decepcionada en el área de los afectos, automáticamente se activa la inseguridad en todo su comportamiento. Entonces, hay que superar aquellas heridas del pasado, aquellas que te han lastimado, aquellas que te han dejado marcado o marcada. Tienes que dejarlo a un lado y tienes que seguir avanzando. Prácticamente estamos viendo que tienes que aprender a perdonar, para superar todo aquello que te ha generado inseguridad en tu vida. También nos dice aquí, la inseguridad te hace agresivo. Tratas mal a los que te quieren y bien al que no te quiere. La inseguridad en tu vida es un problema, porque la primer cosa que va a ocasionar en ti es no cumplir tus metas, tus sueños, no sentirte capaz de lograrlo. Y la segunda es que te va a volver agresivo. Y entonces, desafortunadamente vas a tratar mal a aquellos que te aman, a aquellos que te muestran su amor y vas a querer a aquellas personas que te rechazan. ¿Por qué? Porque a veces dicen, nos gusta lo malo. Y es que a veces la inseguridad nos lleva a tener una autoestima tan baja que no creemos que podemos lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Dice aquí, la inseguridad no te permite aprender y al mismo tiempo te convierte en una persona soberbia. Y el arrogante es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Y cuando eres soberbio, no te dejas enseñar. Y vemos en resumen esta segunda parte de este capítulo, es que hay unos limitantes que no te están dejando ver ese sueño que tú quieres conquistar, que no te dejan avanzar, que te están frenando. Y esos limitantes están generando en ti problemas de inseguridad. Y ya vemos que la inseguridad no te va a dejar aprender, no te va a dejar avanzar. Te va a volver una persona soberbia y vas a amar lo malo y no lo bueno en tu vida. Así que primero, antes de seguir avanzando, vamos a identificar cuáles son esos limitantes con los que yo me estoy encontrando y que están dentro de mí que debo desechar, que debo hacer un lado. Y por qué se generó en mí ese problema de inseguridad. Tienes que canalizarlo y en el siguiente video vamos a ver cómo romper tus propios límites y los que la sociedad te impuso. ¿Para qué? Para conquistar tu sueño. Así que, bueno, espero que esto te haya servido. De verdad que es muy importante porque desafortunadamente en estos tiempos vemos muchas personas inseguras que no se creen capaces de conquistar todo aquello que hay en su mente y en su corazón. En resumen, ese sueño que hay en su vida, ese propósito por el cual han sido formadas. Así que tenemos que comenzar a identificarlos y cambiar nuestro chip desde dentro para que podamos ver un fruto grande en nuestras vidas. Y cada día nos acerquemos más a ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que no te pierdas el siguiente video. Y también te invito, si te gustó este video, a que le pongas like y que te suscribas aquí a mi canal. Recuerda que es muy fácil. Solamente tienes que ponerle aquí abajo suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subimos un video nuevo. Y bueno, yo me despido. Es un placer estar contigo. Ya vamos avanzando. Ahí la llevamos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.